Ehh, wey, pero vamos a darle la vuelta, wey, vamos a los darle así, préstamelo, es que ni el que está grabando, camínalo, mira, wey, mira, wey, es que dio un vergazón, mira, perro, hasta acá está todo quemado, wey, machín, mira, fue un vergazón, mira, wey, mira, wey, mira, wey, mira, wey, mira, wey, esa madre, ¿qué? Mira, wey, como que ahí cayó un pedazo, mira, wey, como se quemó hasta acá, mira, no mames, perro, mira, como se ve esa, como que cayó así, mira, wey, fíjate, perro, venía de allá para acá, como se ve la línea así, mira, wey, ey, perro, aquí se mira la línea bien marcadita, mira, wey, mira, perro, verga, se ve que cayó así, mira, wey, fásala, verga, no mames, mira como se ve la rayonona que cayó desde aquí, mira, no mames, aquí mero es la escena donde cayó el meteorito, ahí está para que se caldíen, y acá hay otro pedazo que cayó del otro lado no, está ancho ya, wey, todo a la orilla, wey todo está quemado no se ve la pintura sea mejor ¡güé Bitcoin 2! no se ve la pintura sea mejor